¡Vivan los museos comunitarios de la América Nuestra! Todo debe estar en la memoria y en la historia de nuestras vidas, en la memoria colectiva, en lo que hay que celebrar. Solo caminando juntos es que mantendremos vivos el recuerdo colectivo de la lucha por la dignidad. ¡Nuestra memoria histórica con paz! ¡Nuestra memoria histórica con paz! ¡Nuestra memoria histórica con paz! Estamos en representación del Museo de la Revolución Salvadoreña y vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tiene para nosotros como jóvenes mantener viva la memoria histórica. Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Sánchez, que trabaja acá en el Museo de Iberquín. Permiso. Para nosotros como jóvenes es importante, más que todo, el rescate de la memoria histórica de la recién pasada, del recién pasado conflicto armado. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es una historia reciente, pero que tiene una larga trayectoria. No es algo que se dio en los años 80, 90, es algo que viene desde muy atrás, que nos hace, nos tiene que hacer reflexionar de por qué como jóvenes tenemos que conocer nuestro pasado. A través de nuestra historia en toda América Latina, se ha dado el fenómeno de que hemos venido siendo gobernados por dictaduras militares. En este contexto, nuestros pueblos originarios se han visto violentados en su cultura, se han visto perseguidos por sus etnias, por su cultura, por sus tradiciones. Entonces, saber en dónde estamos y tenemos que plantearnos hacia dónde queremos ir. Entonces, si conocemos nuestro pasado, sabemos dónde estamos, entonces tenemos una idea de hacia dónde debemos ir. Y la importancia de conocernos es que la historia que se ha venido viviendo a través del tiempo no se vuelva a repetir en el futuro, en las futuras generaciones. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carla Romero. Y en primer lugar, felicitar por su excelente trabajo, por los retos de museo comunitario y la importancia que tiene la memoria histórica es que nos permite conocer la historia de nuestros pueblos y nos permite, si conocemos nuestra historia, es posible que no se cometen errores que en el pasado se hicieron. Por ejemplo, en nuestro país, en el Salvador, se dio un conflicto armado y nosotros si conocemos las causas que originaron, por las que se llenó el conflicto, sabemos si en un futuro o en un presente se empieza a dar la misma situación de militarismo en nuestro país, sabremos que va al mismo rumbo de otro conflicto. Entonces, si conocemos la historia, podríamos evitar volver a la misma situación antes de la guerra. Buenos días. Mi nombre es Judith Carrillo. Y lo único que puedo hacer mención es que, y nos da más o menos ideas de lo que tenemos que hacer para tener un futuro mejor, o, o sea, aprender de los errores del pasado, o sea, sobre cosas que sería mejor no volver a repetir, ya que a veces es más lo que provocan daño, así como el conflicto armado, todas las consecuencias que dejó, o sea, lo que dejó, dejó marcada a las personas que vivieron ese conflicto, y eso es lo todo en parte. Quería decirles que para nosotros como jóvenes es muy importante conocer la historia, porque de primeros años nosotros la vivimos aquí con los artífices delante, porque así nadie va a venir de otro lugar a decirnos a nosotros lo que sucedió, ni nadie va a venir a engañarnos. Tenemos nosotros que compartir esa historia, porque el día de mañana no se vuelva a repetir, para mantener nuestra cultura, para seguir adelante siendo lo que ahora somos, pero sin perder nuestras raíces. No debemos de olvidar lo que vivimos, para que no se vuelva a repetir. Esa es toda nuestra participación. Gracias. ¡Viva los museos comunitarios de la América Nuestra! Todo debe estar en la memoria, en la historia de nuestras vidas, en la memoria colectiva, en lo que hay que celebrar. Solo caminando juntos es que mantendremos vivos el recuerdo colectivo de la lucha por la dignidad. Nuestra memoria histórica con paz.